John McAfee trabajó para la NASA, creó el primer antivirus de la historia, se refugió en una isla con un harén de siete mujeres y llevó una vida de vicios que comenzó a desarrollar, como tantos otros, en la universidad, en la Roanoke College de Salem, Virginia. Eran los años 60, época de hippies y de experimentación. John McAfee entró a la universidad para estudiar matemáticas y se puso a hacer números con un pequeño negocio que consistía en la compra-venta de determinados productos. Todo gran emprendedor comienza siendo un poco pirata, y el caso de John no es diferente. Lo que vendía eran, bueno, digamos que medicinas que no se venden en farmacias. Vamos, que se hizo cambio. No está de sobra decir que el padre de John era un exmilitar que volvió algo traumatizado de la Segunda Guerra Mundial. Terminó siendo alcohólico, golpeando tanto a su mujer como a su hijo, y se quitó la vida cuando John tenía tan solo 15 años. Este suceso probablemente tendría algo que ver en los vicios del joven John. En 1967 terminó su grado en matemáticas y empezó un doctorado en la University of Louisiana at Monroe, pero solo duró un año, lo que tardaron en pillarle en los dormitorios femeninos con un estudiante y en expulsarlo de la universidad. Ojo, pese a sus particulares vicios, McAfee era un tío inteligente, y nada más salir de la uni, le ficharon para trabajar para la NASA. En concreto, se incorporó en el Instituto Goddard de Estudios Espaciales, un laboratorio de la NASA en Nueva York. Ahí trabajó en el proyecto Apolo, la misión espacial que llevaría a los primeros hombres a la Luna. McAfee aguantó dos años trabajando en el Instituto Goddard, y bastante fue, ya que por sus vicios no aguantaba mucho en el mismo sitio. Se mudó a Bristol, Tennessee, donde empezó a trabajar como programador en Univac. Aquí tampoco duró mucho porque, bueno, le pillaron comprando cannabis y lo despidieron del trabajo. De ahí se mudó junto con su esposa, que por cierto, era la joven con la que le habían pillado en la universidad a San Luis, Missouri. McAfee llenó su currículum de datos falsos, que le permitieron entrar a trabajar en la Missouri Pacific Railroad, una compañía ferroviaria que tenía un ordenador IBM que calculaba los horarios de los trenes. Durante las primeras semanas el trabajo iba bien, pero durante esos mismos años estaban surgiendo las medicinas de diseño. Y a McAfee, como a muchos otros de la época, le gustaba experimentar. Empezó a trabajar con un poquito de LCD y un día decidió probar con una raya de DMT. Como no le hizo efecto, consumió la bolsa completa y una hora después estaba en un viaje del que él mismo creyó no haber salido nunca. Dejó de comprender lo que la gente le decía. Le hablaban, pero él no podía entender nada. El ordenador de pronto empezó a producir unos efectos rarísimos. Ese día, McAfee terminó tirado al lado de un contenedor de basura en el centro de San Luis y nunca volvería a la ferroviaria. McAfee siguió trabajando en compañías tecnológicas, saltando de una a otra constantemente. También trabajó para Xerox, Lockheed y Omex. Por supuesto, mantenía la vieja costumbre de trabajar bajo los efectos de sustancias estuficientes. No fue hasta que llegó su divorcio cuando se vio a sí mismo preparando una copa de whisky con una raya de fagiña que se dio cuenta de que había tocado fondo. Así, John David McAfee fue a terapia y de ahí a Alcohólicos Anónimos. Fue una sabia decisión porque después de la rehabilitación, pues bueno, creó una empresa y se volvió multimillonario. Antes de continuar, este vídeo está patrocinado por Overtracking, una alternativa a Google Analytics que a lo mejor os puede interesar si tenéis una página web. Yo lo estoy usando en mi foro y me ha convencido por dos cosas. Su simpleza a la hora de mostrar las estadísticas y su modo cero cookies. Es decir, no necesitas instalar ninguna cookie en el ordenador de tus usuarios. También existe un modo más completo con cookies que permite hacer cosas como mapas de calor y esto lo he probado, aquí podéis verlo, y podría ser interesante para una tienda, pero en mi caso me parece demasiados datos y lo he quitado. Para mí es más importante la privacidad del usuario y en esto Overtracking es una buena opción porque, a diferencia de otros que venden tus datos o hacen negocio con ellos como Google Analytics, Overtracking no hace negocio con ellos porque los datos de tus usuarios te pertenecen a ti. Y te preguntarás, si no hacen negocio con los datos, ¿cómo lo hacen? Pues como tiene que ser, pagando. Hay un precio mensual que varía dependiendo de las visitas que recibe la web. Si tienes muy pocas es gratis y si no hay que pagar, pero con el código Lord45 tenéis 45 días gratis para probar el servicio. Que sepáis que detrás de esto está un emprendedor español, Mario Armenta, que, por cierto, está narrando el camino de este proyecto de forma transparente, lo que se conoce como Building Public, en el blog de Overtracking.com. Si tenéis una web y os interesa este proyecto, echadle un vistazo al enlace en la descripción. Y ahora sí, continuamos. En el año 1986, los ordenadores ya llevaban un tiempo en el mercado, pero la historia de la personal computer apenas estaba empezando. Existía la IBM PC, que era bastante popular y el primer Macintosh ya había salido a la venta. Era una época en la que, poco a poco, se estaba introduciendo el ordenador en los hogares. Para entonces, McAfee trabajaba en Lockheed, una empresa de tecnología militar y aeroespacial, y tenía un ojo puesto en este mercado. En el 86, dos hermanos pakistaníes tenían una tienda de software y se estaban enfrentando al hecho de que la gente pirateaba sus programas. Por eso crearon Brain, el primer virus para MS-2. El funcionamiento de Brain era el siguiente. Se introducía un disquete infectado en un ordenador y entonces el virus empezaba a analizar la computadora. Si detectaba uno de sus programas sin licencia, el virus se alojaba en la computadora, es decir, en los discos de sistema operativo, y lanzaba este mensaje. Bienvenido a la mazmorra. Ten cuidado con este virus. Contacta con nosotros para la vacuna. Y adjuntaban el teléfono para llamar y pagar por el antivirus. Creando un virus para luego vender un antivirus, creo que fueron unos visionarios en la industria. La cuestión es que en el periodo de un año, el virus empezó a expandirse entre los campus de las universidades estadounidenses. Y esto se había convertido en una oportunidad de mercado. John llevaba varios años sobrio después de pasar por Alcohólicos Anónimos. Estaba lo suficientemente enfocado como para ver el sentimiento del mercado. Era su gran oportunidad, así que se puso manos a la obra. Ese mismo año fundó McAfee Associates Inc. en Silicon Valley y acto seguido, según el mismo afirma, codificó el antivirus en un día y medio frente a la pantalla. A este antivirus se le considera no el primer antivirus en general, pero sí el primer antivirus comercial. Con su compañía empezó a vender el antivirus y avanzar en el desarrollo de este. Vendía el antivirus directamente a las compañías de ordenadores, lo que llamamos ahora business to business. Pero más que vender o codificar, McAfee se centraba en vender a la gente la idea de que necesitan tener un antivirus, la publicidad de toda la vida. En sus primeros meses compró una furgoneta Winnebago y la rotuló como unidad paramédica de antivirus. En una ocasión alguien del valle lo llamó para tratar con unos virus y después de atenderlo, John empezó a buscar residuos alrededor de la casa, como si se tratara de fantasmas si él fuera un cazafantasmas. En un principio el boca a boca interesaba mucho, pero también los medios eran importantes para vender un mito. Un año después de crear el antivirus, John se presentaba en el PBS NewsHour, un popular programa de noticias de entonces para hablar de los peligros que corrían las compañías y corporaciones si no se protegían contra los virus. Un año después presentaba su libro, que en realidad era, en parte libro, en parte una sofisticada estrategia de neuromarketing elaborada exclusivamente para vender el antivirus. Para 1990 ganaba unos 5 millones de dólares anuales y en 1992 McAfee tenía cierto control sobre el mercado. 50 de las 100 empresas más importantes de Estados Unidos, listadas en el Fortune 100, tenían el antivirus de McAfee o comercializaban sus productos con este. Se había convertido en un maestro del Business to Business, era referencia obligada como especialista en el tratamiento de virus informáticos en diarios como el New York Times y era el presidente de la Computers Virus Industry Association. Aún así, había personas que creían que McAfee mentía o que les convenía decir que el programador mentía. Este es el caso de Ron Benvinsky, de la World Wide Data Corporation, que decía que McAfee exageraba con respecto a la peligrosidad de los virus y que el mayor riesgo que corrían las empresas en la era de la computación estaba en los datos corruptos y mal recopilados en los ordenadores. En 1991 todo el mundo empezó a hablar de un nuevo virus, el virus Michelangelo, un virus que amenazaba con un apagón mundial que ocurriría específicamente el 6 de marzo de 1992. Evidentemente todos los medios cubrieron la noticia con amarillismo y McAfee fue invitado a diversos programas, entrevistas y talk shows. Llegó a decir que el virus podría afectar hasta 5 millones de ordenadores en todo el mundo. Según un artículo del New York Times del 7 de marzo, un día después del ataque, menos de 100 ordenadores fueron atacados en Estados Unidos. El país más afectado fue Sudáfrica, donde el virus inutilizó alrededor de 750 computadoras de la industria farmacéutica. No fue el apocalipsis que pronosticaba McAfee, pero muchas compañías de países en vías de desarrollo aprendieron por las malas la importancia de tener un antivirus. Según palabras del propio McAfee, ese año las ventas se multiplicaron por 10. En octubre la compañía debutó en la Nasdaq mediante una IPO y McAfee recibió una valoración por capitalización de mercado de 80 millones de dólares. La empresa de McAfee tenía un funcionamiento un poco extraño, turbio. Según una ex trabajadora, McAfee tenía una cultura corporativa demente que rayaban el acaso sexual. Entre sus empleados tenía tres brujas que hacían cánticos cada tanto, así como un grupo de Little Foxys, palabra que no voy a traducir, que sumaban puntos y tenían relaciones, digamos, carnales en distintas partes de la oficina. Esto se publicó un documental de Showtime titulado Gringo, The Dangerous Life of John McAfee, y el mismo McAfee salió a desmentir estas declaraciones. Años después, McAfee recordaría los tiempos en que su compañía salió a la bolsa. Dijo que al principio era una empresa pequeña, de cuatro personas, y que solía trabajar encargándose él mismo de los virus, pero que desde que la compañía empezó a vender reacciones, tenía que llevar el ritmo del mercado y de los reguladores, así como de managers para cada cosa. Básicamente se quejaba de que había pasado dedicarse a cazar virus a convertirse en un simple contable. En 1993 dejó la presidencia de la compañía y al año siguiente vendió toda su participación en McAfee Associates por 100 millones de dólares, aunque años después diría que recibió más dinero. Entonces intentó entrar en el negocio de la mensajería instantánea creando la aplicación Powwow, pero no tuvo mucho éxito. Luego empezó a comprar propiedades y se mudó a Colorado, donde tuvo una llamada espiritual y se convirtió en un gurú budista. De hecho, escribió cuatro libros sobre este tema que pasaron sin pena ni gloria. Después de eso creó de McAfee Sky Gypsies, una compañía turística en Nuevo México que ofrecía experiencias de vuelo en avionetas y aparatos ultraligeros. Sky Gypsies quería patentar y popularizar el aerotrekking. El único problema de esta idea millonaria es que los vuelos ultraligeros son extremadamente peligrosos. Un día su sobrino de 22 años cometió un error mientras pilotaba y provocó el fallecimiento de un cliente. Así que McAfee tuvo que pagar 2,5 millones de dólares como indemnización y decir adiós a su emprendimiento en el mundo del aerotrekking. En 2008 estalló la crisis inmobiliaria y eso fue un problemón para McAfee, pues después de vender la compañía había invertido casi todo su dinero en inmuebles, un templo budista en Colorado, un rancho en Nuevo México y un montón de bienes raíces más. Entonces McAfee empezó a subastar sus propiedades para salir de deudas. Hay quienes dicen que en realidad no quería pagar a sus acreedores y fingió estar en bancarrota, pero lo cierto es que tuvo que vender muchas cosas y abandonar Estados Unidos hacia el paraíso. Belice A sus 63 años John McAfee se mudó a Belice, un pequeño país angloparlante de Centroamérica con menos de un millón de habitantes, que también resultó ser un paraíso fiscal. En su nuevo país McAfee compraría dos propiedades, una en Carmelita y otra en el Cayo Ambergris. En Carmelita se convirtió en un gángster, o al menos esto es lo que se retrata en Gringo, el documental que le hicieron en Showtime. Lo primero es que tenía un harén de 7 mujeres y consumía sustancias como metilendioxipri... bueno, MDPV, también conocida como polvo de perpetido, perpowder, una de moda de la época que entraba en la categoría de sales de baño y que le servía para poder complacer a todas sus novias. En ese ambiente era cuestión de tiempo que ocurrieran malentendidos y desastres. Una de las mujeres lo apuntó con armas del propio McAfee en más de una ocasión. Eso es lo de menos. Contrató a la bióloga Alison Adonicio para realizar investigaciones botánicas en un laboratorio. El objetivo era hacer antibióticos, o una movida al rollo de Breaking Bad, lo que pasara primero. También le construyó una sede a la policía local. La nueva oficina de la policía estaba justo detrás de su laboratorio. Así los tenía en la palma de la mano y podía disponer de ellos cuando necesitaba. En un momento, alguien en el pueblo disparó un tiro al aire en frente de la casa de una de las tantas novias de McAfee. Unos dijeron que fue para espantar a unos perros, otros que por un ajuste de cuentas entre camellos. Lo cierto es que McAfee se enteró de quién era, fue hasta la casa del hombre y le dijo a la familia con pistola en mano que si no entregaba el arma, lo iba a matar a balazos. Pero McAfee no solo le construyó una sede a la policía, también le regaló ordenadores presuntamente pinchados, armas y gas pimienta. Como los policías ganaban muy poco, les pagó horas extra para que patrullaran de noche. De este modo, la policía carmelita era su propio ejército privado, o el segundo, porque además había contratado a exmiembros de pandillas y policías retirados de guardaespaldas. Él decía ser la única barrera que mantenía a Carmelita fuera del crimen organizado, pues decía que el pueblo era un enclave del narcotráfico. Sin embargo, de acuerdo a un miembro del consejo municipal, antes de la llegada de McAfee, en el pueblo solo había unas cuantas peleas de borrachos, por lo que todo parecía paranoia de McAfee. Según dijo uno de sus ex guardaespaldas en una entrevista, en una ocasión, un ladrón entró a robar en la casa de McAfee. Cuando McAfee descubrió quién era el ladrón, mandó a sus matones a secuestrarlo y a darle una lección. Al parecer, recibió tal paliza que volvió al pueblo convalesciente y falleció varios días después en el hospital. El 30 de abril de 2012, la unidad de eliminación de bandas de Belice irrumpió en la propiedad de McAfee. Lo arrestaron por tenencia ilegal de armas y elaboración no certificada de medicinas. La policía pensaba que McAfee estaba siendo la de Walter White, produciendo metabetamina, pero solo encontraron las sales de baño MDPV. McAfee fue librado con la ayuda de la Embajada de Estados Unidos. Alison Adonicio, la bióloga de McAfee, había abandonado previamente el país. Y ojo con esto, acusó a McAfee de haberla robado y violado. En Estados Unidos trató de demandarlo, pero como Washington no tiene jurisdicción sobre Belice, los cargos no prosperaron. El testimonio de Adonicio apareció en el documental de Showtime, y McAfee respondió diciendo que era una loca que llegaba al trabajo con resaca y se la pasaba de fiesta en fiesta. También dijo que cuando la despidió, destruyó cosas del laboratorio antes de irse a Estados Unidos. McAfee también llegó a argumentar que el documental de Showtime era sensacionalista y estaba lleno de mentiras. Incluso llegó a alegar que la plataforma le pagó a las personas para que aparecieran como testigos. Entonces McAfee se mudó a su casa en Calle Ambergris. Ahí tenía nueve perros y un letrero que decía, no se preocupe por los perros, tenga cuidado con el dueño. John McAfee tenía un vecino llamado Gregory Fall. Era dueño de un bar en Florida y tenía dos cosas en Belice, una casa y un loro blanco. Los perros de McAfee estaban sueltos, al igual que el loro, y constantemente las mascotas de ambas casas se peleaban. Fall quería tanto a su cacatúa blanca que un día amenazó a McAfee. Si no se hacía cargo de sus perros, un día amanecerían envenenados. Ese día no se hizo esperar. En la noche siguiente, los nueve perros de McAfee estaban muertos. Al día siguiente, cuando el equipo del medio Vice llegó a grabar un documental, Gregory Fall había fallecido. John McAfee le dijo al equipo que tenían que viajar a Guatemala, ya que según él, había pinchado los ordenadores regalados a la policía de Carmelita y estos tenían información comprometedora que vinculaba los altos cargos del gobierno de Belice con el cártel de Sinaloa. McAfee quería imponer la narrativa de que las autoridades beliceñas usarían el asesino de Gregory Fall para inculparlo a él y encarcelarlo o asesinarlo, ya que no les convenía tener a alguien tan enterado de los trapos sucios y de la relación entre el gobierno y el narcotráfico. En el documental gringo se da a entender que McAfee le pagó 5.000 dólares a un sicario para matar a Fall. Para esto, entrevistan a un hombre presuntamente encargado de llevarle el dinero al sicario después del asesinato. Luego de que saliera el documental en 2016, cuatro años después de los sucesos, McAfee se puso en contacto con el entrevistado y le hizo grabar una disculpa pública en la que el hombre admitía que lo que contaba ahí era falso y que Showtime le había pagado para dar declaraciones falsas. Pero volvemos al 2012. Durante semanas no se supó nada de McAfee hasta que Vice News publicó un artículo en el que decía que sabían dónde estaba McAfee y que estaban con él. El tema es el siguiente. Estaban en plena selva de Guatemala. El periodista de Vice mandó una foto al equipo editorial y les pidió que hicieran una captura de la foto antes de subirla. Pero estos no lo hicieron y subieron la foto que a día de hoy no se puede ver, directamente en la web. Resulta que las fotos tienen una serie de metadatos entre los que, a veces, se encuentra la geolocalización. Por eso tenían que subir una captura en lugar de la foto original. Con esa geolocalización, el cártel o las fuerzas paramilitares de Belice podrían encontrarlo y asesinarlo. Así que se tuvieron que poner en marcha hasta llegar a la capital del país, ciudad de Guatemala, donde McAfee solicitó asilo político. La cosa aquí no terminó como esperaba porque lo metió en prisión. Uno podría pensar que de una cárcel de Guatemala no se sale. Pero McAfee era un hombre peculiar. Resulta que le dio un paro cardíaco, o lo fingió, no se sabe exactamente. Lo llevaron al hospital y de alguna forma consiguió que lo deportaran a Estados Unidos. Y una vez en Estados Unidos dijo, ¿qué cojones? ¡Me presenta presidente de los Estados Unidos! Desde que el gurú de los antivirus vendió la participación en el 94, las cosas cambiaron mucho. El antivirus se había convertido en un bloodware, un programa lento que consume memoria RAM y espacio de almacenamiento, y que a la larga puede ser tan tedioso como un virus. Es por eso que, una vez en Estados Unidos, McAfee subió un vídeo que se hizo viral, en el que se lo ve fumando puros y oliendo sales de baño acompañado de mujeres de compañía. En el vídeo invita a desinstalar el antivirus. También aparece Janice Dyson, la última esposa de McAfee, que trabajó como mujer de compañía hasta conocer al programador. En 2016, McAfee quiso ser presidente de los Estados Unidos de América, con el partido Libertarian Party, un partido que, en toda su historia, ha obtenido a duras penas uno que otro representante para los senados estatales de Wyoming, Alaska y Arkansas, y que en su mejor resultado presidencial apenas obtuvo el 3,3% del voto popular. Se trata de un partido que muchos califican como polémico, donde se hacen discusiones acerca del pago de impuestos o la posesión de armas, entre otros. Un partido donde parece rechazarse enfáticamente la necesidad de tener una licencia de conducir para manejar un coche. En fin, era un partido que hacía match con McAfee, por lo que se postuló como precandidato y asistió a los debates. En la Convención Nacional del Partido Libertario de 2016, finalmente se elegiría el candidato. Aunque muchos creían que McAfee era el favorito, quedó tercero. Obtuvo 131 delegados, lo que representaba el 14,16% de los votos. En 2020, McAfee trataría otra vez más de ganar las primarias del Partido Libertario, pero la verdad es que tenía otras cosas más importantes en las que concentrarse. El interés en menos estado, menos impuestos y más privacidad llevó a McAfee al inevitable sendero de Bitcoin. McAfee usó su fama previa para ser visto como un experto en ciberseguridad, que promovía la descentralización y la privacidad de las criptomonedas en podcast y medios relacionados con el mercado cripto. El problema es que no solo promovió el uso de criptomonedas de privacidad, como podrían ser Monero o Zcash, sino que más bien promovió cualquier proyecto cripto que le pagara. En 2018, McAfee invitó a sus seguidores en Twitter a invertir en al menos 11 criptomonedas. Electroneum, Burstcoin, Digibyte, Tron, Factom, Dogecoin, Redcoin, Humanik, Stellar Lumen, Syscoin y Ripio Credit Network. Elon Musk haría los mismos años después con Dogecoin, pero de acuerdo al youtuber Cofezilla, Musk se puede cubrir las espaldas diciendo que extendía el fomo de Doge como meme y que por eso no ha tenido hasta el momento problemas legales. Mientras tanto, a McAfee le estaban pagando los dueños de estas empresas de criptomonedas, lo que convertía sus acciones en, presuntamente, un pam-pam-damp, un esquema fraudulento muy popular en la bolsa de valores y el mundo cripto que consiste en promocionar la compra de un valor, acción o criptomoneda para que suba de precio abruptamente y una vez ha subido, vender los activos al mayor precio. Algo parecido a lo que hacía Jordan Belfort, el personaje del lobo de Wall Street. Aquí ya McAfee se estaba metiendo en problemas con las autoridades norteamericanas y, por supuesto, con Hacienda. El 3 de enero de 2019, tuitearía algo que lo pondría aún más en el punto de mira. No he presentado una declaración de impuestos durante 8 años. ¿Por qué? 1. Los impuestos son ilegales. 2. Ya pagué decenas de millones y no recibí nada en servicios. 3. Ya he dejado de ganar dinero. Vivo del efectivo de McAfee Inc. Mi ingreso neto es negativo. Aún así, soy un objetivo principal para el IRS. Aquí estoy. Prácticamente admitió no haber pagado impuestos desde que vivía en Belice. Esto ocurre porque los ciudadanos estadounidenses deben pagar impuestos incluso si viven en el extranjero. El problema es que más tarde la justicia estadounidense lo procesaría como evasor fiscal no por el dinero que ya había ganado, sino por el dinero que ganó desde 2014 a 2018. A lo largo de su vida, McAfee había logrado evadir la justicia en numerosas ocasiones, pero Hacienda somos todos y en Estados Unidos no es diferente. No por nada, Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores, dijo una vez que lo único inevitable en la vida es la muerte y los impuestos. Al admitirlo públicamente, McAfee se pasó de la raya. En el documental Running with the Devil, el gurú se da la fuga argumentando que el cártel de Sinaloa lo quería matar, pero era más bien el gobierno federal de Estados Unidos quien lo empezaría a buscar, no con persecuciones a la película de acción, sino más bien con aburridos procedimientos burocráticos en las cortes del estado de Tennessee, donde McAfee estaba empadronado. Como en 2008, en 2019 empezó a vender sus propiedades. También retiró mucho dinero en efectivo de los bancos y se fue en un yate que afirmó haberle comprado al mismísimo Jordan Belfort, el lobo de Wall Street. En el yate iba un camarógrafo, un guardaespaldas y su esposa, Janice. McAfee hizo un tour por el Caribe. La primera parada fue en Bahamas, donde tuvo problemas por llevar armas. Lo mismo le pasó en República Dominicana, donde estuvo preso unos días hasta que finalmente salió sin cargos. Presuntamente también estuvo en Cuba y en Venezuela. Mientras estaba en Cuba, dio un ultimátum a través de Twitter. He recopilado archivos sobre corrupción en los gobiernos. Por primera vez daré nombres y detalles. Comenzaré con un agente corrupto de la CIA y dos funcionarios bahameños. A partir de hoy, si me arrestan o desaparezco, se entregarán a la prensa más de 31 terabytes de datos incriminatorios. Hasta el momento, todo parecía la típica manía persecutoria de McAfee. Si bien la justicia empezaba a procesar su caso por evasión de impuestos, no había ninguna búsqueda oficial y cada vez que tenía roces al entrar con armamento de forma ilegal en algún país, era apresado por unos días y soltado nuevamente. El 30 de noviembre de ese mismo año, tuitearía. He estado recibiendo mensajes sutiles de funcionarios estadounidenses que dicen, en efecto, vamos a por ti McAfee, te vamos a su**ar. Hoy me hice un tatuaje por si acaso. Si me su**o, no fui yo. Es un montaje. Mira mi brazo derecho. WACT. Disponible solo en McAfeeDix.com. La palabra WACT se puede utilizar de forma coloquial con el significado de asesinado, pero lo importante es que WACT también era la criptomoneda que había creado el propio McAfee, haciendo referencia a la conspiración del asesinato de Jeffrey Epstein. El 5 de octubre de 2020, John McAfee fue arrestado en el aeropuerto de Barcelona cuando su orden de búsqueda ya se había activado. Diez días después, tuiteó lo siguiente. Estoy contento aquí. Tengo amigos. La comida es buena. Todo está bien. Sepan que si me a**o como Epstein, no será culpa mía. El 23 de junio de 2021, tras nueve meses en el complejo penitenciario Brians II en San Esteves, César Rovires, el gobierno español expidió la extradición. McAfee pudo hablar con su esposa sobre lo que pasaría ahora en Estados Unidos. De acuerdo al New York Times, una hipotética pena de presión para McAfee sería de 5 años, uno por cada año que no pagó impuestos. Unas horas después, apareció a**o en su celda, y los medios compartieron la noticia. John McAfee se había quitado la vida. Tanto la autopsia como el abogado también afirmaron que McAfee se había quitado la vida. Después de su muerte, la cuenta de Instagram de McAfee publicó una imagen que solo contenía una Q, posiblemente en referencia a QAnon. La foto fue borrada. Janice, la esposa de McAfee, no estaba tan convencida de que John se hubiera quitado la vida. Ella afirmaba que en la llamada que habían tenido después de la orden de extradición, no sonaba como un su**o. Además, reclamaba que las autoridades españolas no la habían dejado ver el cuerpo de McAfee. Y aquí comienzan las teorías de la conspiración. Justo un día después de la noticia del fallecimiento de McAfee, el token WACT que él mismo había creado se disparó un 2.000%. Y por supuesto aquí empiezan algunas teorías como que McAfee habría fingido su fallecimiento y huido de la cárcel siendo aún más rico gracias al token WACT. Lo cierto es que no sería la primera vez que se escapara de una prisión, aunque huir de una cárcel española a día de hoy parece bastante irreal. Otras teorías dicen que McAfee habría publicado los 31 terabytes de datos comprometedores en forma de NFT, pero ya han pasado dos años y nadie tiene ni idea de esa información. Al final estamos ante una historia muy extravagante, donde el mito y la realidad se funden y no sabemos exactamente dónde está la línea. Una historia de aventuras y misterios, como la historia de Ross Ulbricht, creador del primer gran supermercado de la Deep Web, Silk Road. Haz clic en la imagen para conocer su historia.